En Colombia hay mucho emprendimiento, y por otro lado hay mucha innovación social. Dos días fueron suficientes para que más de 750 emprendedores se dejaran cautivar con uno de los eventos de emprendimiento más importantes del mundo, el MIT Global Startup Workshop 2019, que por primera y única vez se llevó a cabo en Colombia. Quiero que miren esto, que esto sí les va a servir para la vida. El cubo fue el escenario ideal para que cerca de 40 speakers internacionales se reunieran para compartir sus experiencias e historias de éxito con los emprendedores colombianos. El emprendedor no es solo aquel que trae grandes inventos a la humanidad, sino sobre todo aquel que presenta pequeñas soluciones a problemas puntuales encontrados. Una de las directoras del MIT resaltó el fuerte compromiso que tiene Colombia con la Cuarta Revolución Industrial y el espíritu empresarial que tienen los colombianos. Es muy claro para nosotros que Colombia en este momento, en cuanto a innovación y espíritu empresarial, es muy importante. Realmente es tiempo de convertirse en el centro tecnológico para toda Latinoamérica. La idea de ahorita que estamos... ¿Y qué opinan los empresarios sobre estos eventos en Colombia? Siempre hay como bajonazos en los que uno dice, bueno, ¿será que seguimos, será que no seguimos? Y al encontrarnos con este tipo de eventos, realmente nos damos cuenta que sí vale la pena seguir. Escucharlo de primera mano te hace soñar más, te hace ver que existe una realidad que puedes cumplir. El reto es convertir Colombia y Latinoamérica en un referente de tecnologías inmersivas. Este evento es un importante impulso para los emprendedores colombianos al conocer prácticas empresariales que han permitido muchos emprendimientos exitosos en otros países. Aquí estamos recibiendo conocimiento y experiencias del MIT que viene contándonos un poco de cómo ven ellos esa aproximación. El presidente Iván Duque ha reiterado desde su posesión en agosto de 2018 priorizar el emprendimiento como la columna vertebral de la economía naranja del país. Yo estoy convencido que estos foros de emprendimiento son foros de connutrición de ideas. Porque aquí puedo mirar que hay anhelos y que hay expectativas para hacer de la tecnología un vehículo de transformación de nuestro país. Este fue el escenario ideal para que Mintic hiciera el relanzamiento de la oferta de apps.co. En estos eventos queda claro que Colombia está más cerca de posicionarse frente al mundo como un país que está a la vanguardia de la cuarta revolución industrial gracias al talento e innovación de los emprendedores colombianos.